¿Qué es la mucosa que tiene en los cambios que se dan en sus genitales? Que es propiamente lo que nosotros llamamos mucosa, que es lo que se ve como si fuera la mucosa de la boca. Esa tiene ciertas características y la niña no tiene desarrollo, a que sí tiene desarrollo como las adolescentes. Y esto es un factor que lo podemos llamar de protección. Si ya es adolescente, el grado de acidez, el tipo de bacterias que van a favorecer que no se tengan infecciones de repetición, nos van a ayudar. Sin embargo, eso no lo tiene la niña antes de que tenga desarrollo. Entonces, es más susceptible a infecciones, sobre todo, de contaminación de materia fecal por la cercanía que hay del anito con región genital femenina. Y también, a veces, el que estén en actividades deportivas, los cuales están expuestas, por ejemplo, a natación, a sustancias químicas. Y entonces, lo que hacen es que nos pueden dar un proceso de flujito que sea por irritantes químicos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que todos los flujitos no necesariamente son infección. Muchos de ellos tienen que ver con la posibilidad de cuestiones de químicos, exposición a químicos, con cómo le lava la ropa a la mamá, qué tipo de ropa interior usa, si la dejan remojando en cloro y es ropa de nylon, a veces hasta colorantes. Y tenemos también, en esa etapa, antes de que empiecen con desarrollo, y sobre todo cuando son preescolarcitos que están en el kinder, la situación de que van al baño cuando ya están en las últimas. Entonces, a veces hay un goteo, aunque sea muy pequeñito, de orina, y eso actúa sobre esta mucosa que les digo, sobre genitales, produciendo inflamación. Yo a veces hago la analogía con el hecho de cuando estamos nosotros respirando, exponiéndonos a cloro, cuando están naceando en algún área con mucho cloro, empezamos a tener un poco de secreción a través de la nariz. Pero eso es por irritación, digamos, estamos respirando ese cloro. Entonces, si hay exposición de orina, si hay exposición de materia fecal en el área genital, pues esto se va a traducir como un flujito, y no necesariamente todos son infecciosos. Si nos vamos a las adorcistas, hablamos de infección, como el intestino está tan cerca del área genital, los gérmenes que más o los bichitos que más vamos a tener ahí como causas de flujo son los del intestino. En ocasiones también hay respiratorios. Si tengo una chiquita que tiene un cuadro respiratorio, una gripita, y no se lava las manos y va al baño y todo, puede haber una contaminación también y puedo tener algunos bichitos respiratorios que sí pudieran darme algún flujo que sea infeccioso. Entonces, estamos diciendo que el 80-90% de los flujitos son por cuestiones de higiene, los cuales no necesariamente vamos a manejar al 100% con antibiótico. Habrá que evaluar a la paciente para poder determinar si se amerita o no amerita antibiótico. En cuanto a los adolescentes, podemos tener adolescentes que no hayan iniciado vida sexual y entonces tendríamos la misma posibilidad generalmente de gérmenes que están cercanos al anito. Y de ahí, como ya hay humedad por su mismo desarrollo, que hay el flujito que es transparente, que ese es normal, también nosotros podemos presentar más fácilmente en un adolescente la infección por honguitos, porque ya es una zona húmeda y entonces nos va a dar un flujito blanco y con muchísima comezón. Es una de las características que sería la parte infecciosa. Si ya el adolescente tuvo relaciones sexuales, pues entonces siempre tenemos que considerar la posibilidad de algunos gérmenes que tengan que ver con este contacto sexual de su pareja, que a lo mejor o muy seguramente por ser adolescentes tuvieron otras parejas y entonces dar tratamiento específico. Entonces tenemos que estar tomando el cultivo correspondiente, dependerá del caso.